Monseñor, muchas gracias por contestar nuestras preguntas. ¿Cómo hacemos para preparar bien nuestra confesión? Esta es una de las preguntas más importantes que se puede hacer cualquier cristiano. Primero que todo, para confesarnos bien tenemos que saber que es uno de los mandatos explícitos y más claros que dio nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19 a 23. Ahí es clarísimo que el sacramento de la confesión fue instituido por el mismo nuestro Señor Jesucristo y encomendado a los apóstoles para que ellos lo administraran. Así que, ¿cómo confesarnos bien? Primero con fe. Sabemos que es la celebración de nuestro encuentro con el Señor y por lo tanto de nuestra reconciliación más perfecta con Él. Que se hace desde la fe, por supuesto, pero que se hace sacramentalmente porque el Señor quiere cubrirnos de abrazos como al hijo pródigo. Hay cinco pasos para hacer una buena confesión y esos los tendremos siempre en cuenta. Examen de conciencia, contrición de corazón, propósito de la enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra. Profundizando en este asunto tan importante de la confesión, tenemos que saber que en la Sagrada Biblia, no solamente el texto que ya cité, sino también un texto muy claro y preciso de la Carta del Apóstol Santiago, indican que en la iglesia, es decir, en la comunidad cristiana, es importante la confesión de los pecados para lograr la reconciliación perfecta con Dios. En ambiente cristiano, confesar significa reconocer con honestidad una cosa. Por ejemplo, uno confiesa su fe. Es reconocer honestamente las cosas que decimos con la boca. En el caso de la confesión de los pecados, es reconocer honestamente que delante de Dios hemos faltado, que no hemos cumplido sus leyes, que nos ha faltado interés, que hemos sido descuidados, desanimados, que nos hemos portado como indiferentes en la presencia de Dios, que tanto nos ama. Y por supuesto, que hemos transgredido su ley, que como ustedes lo pueden ver, repasando los mandamientos, tiene por objeto proteger y enaltecer la persona humana. Todos los mandamientos, pero sobre todo los siete últimos, indican que Dios quiere que nosotros crezcamos como personas, crezcamos en sociedad, crezcamos en la comunidad humana. Teniendo todo esto en cuenta, entonces la confesión de los pecados es el reconocimiento sincero de que hemos ofendido a Dios y por lo tanto un acto de fe que dice, solo Dios me puede perdonar, solo Dios. Lo hacemos delante del sacerdote porque en el texto ya citado del Evangelio de San Juan, Dios nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo en persona, encomienda a los apóstoles la confesión. Lo hace con palabras tan claras como diciendo esto, a quienes perdonen ustedes los pecados les quedan perdonados, y a quienes solo retengan les quedan retenidos. Como vemos, el Señor Jesucristo dio a sus apóstoles el poder de perdonar los pecados o de retenerlos, no de adivinarlos, y por lo tanto la confesión es necesaria. Pero además, antropológicamente, es decir, pensando en cada persona humana, no hay nada más saludable que reconocer uno y decir, con el corazón y con la boca, decir aquello que nos lastima, que nos hace perder nuestra dignidad, o por lo que nosotros hemos hecho perder la dignidad a otras personas. Cuando lo decimos, nos liberamos de eso, y por eso la confesión es importantísima. Ahora, la confesión, según lo que ya quedó establecido, tiene esos cinco pasos que salen más o menos de la parábola del hijo pródigo. Primero, reconocemos, es decir, examinamos nuestra conciencia. Sin un examen de conciencia, las confesiones se vuelven rutinarias y se vuelven un poco salvajes. Es decir, uno comienza a repetir en cada confesión lo mismo, lo mismo, lo mismo, sin hacer atención a lo que de verdad ha sido ofensa a Dios nuestro Señor, y por amor proponernos cambiarlo. El propósito, perdón, la contrisión de corazón, es algo que deben hacer inmediatamente del reconocimiento de los pecados, del examen de conciencia. Es decir, porque lo hacemos delante de Dios que tanto nos ama, o como decimos en el acto de contrisión de un Dios tan bueno, entonces nos sentimos avergonzados, tristes, o por lo menos queremos sentir tristeza de haber ofendido a Dios. El propósito de la enmienda es algo humano, pero además liberador. Nos proponemos, no sabemos si vamos a volver a caer, esperamos que no, pero nos proponemos con toda la firmeza de que somos capaces evitar lo que nos llevó a ese pecado y por lo tanto evitar también esos pecados que confesamos. La confesión de boca es el acto humildísimo de presentarnos delante del sacerdote periódicamente para conocer y reconocer nuestra culpa y para pedir humildemente la misericordia de Dios. En la confesión se recibe la absolución de los pecados, que es ese poder que Dios dio a los apóstoles, no a otros. Y la satisfacción de obra consiste en eso que llamamos la penitencia, que normalmente es la vida, la vida buena que sigue después, pero que tiene un ejercicio, uno, breve, claro, conciso, práctico, que puede ser de una obra de piedad o un poquito más de oración o una obra de mortificación. Y entonces puede ser, por supuesto, cualquier privación voluntaria de algo, de alguna cosa y también puede ser una obra de caridad. Así que el sacerdote elige una obra concreta, clara, precisa, sencilla, una que se cumpla en el tiempo y que nosotros podamos ofrecerle a Dios como signo de que cambiamos de vida. Esos son los pasos para una buena confesión. Y me interesa que todos ustedes sepan que uno se confiesa siempre que tiene conciencia de pecado grave. Cuando uno ha transgredido la ley de Dios en materia grave, uno no debe acostumbrarse a vivir con ese pecado. Uno tiene que rápidamente ponerlo delante de Dios y buscar la absolución. O también cuando lleva un tiempo suficiente desde la última confesión, aunque no haya pecados gravísimos. Entonces hay que confesarse para renovar la gracia de Dios en nosotros. Yo propongo con toda tranquilidad que a quienes tienen una conciencia más o menos tranquila, una vida moral ordenada dos o tres veces en el año, basta. Pero a otros, por ejercicio, digamos, como por buscar una vida de perfección, tal vez la confesión mensual. Pero que ninguno de nosotros deje, como lo manda además la iglesia, para más de un año su confesión. Que Dios los bendiga y que los ayude a confesarse siempre con un gran gusto y satisfacción.